Uno no estudia música para ser músico, uno estudia música para ser mejor persona, cuando vos estás cantando, estás comunicando, y es una comunicación profunda, empática, que llega al corazón, sos mejor comunicador si desarrollás el hemisferio, el pensamiento artístico. Pero además el pensamiento artístico está vinculado con mirar fuera de la caja, está vinculado con la creatividad, con la innovación, es un desarrollo muy necesario, por eso yo creo que tiene que ser obligatorio en las escuelas.